Traidora, se suponía que recuperarías el cuerpo del androide, no que te unirías a ella. Pero no es tarde para redimir, aún me sirves como cebo. Te convertiré en una bomba para que destruyas esta ciudad junto con ella. Somebody, help me. Anyone, I want to live. ¿Qué crees que le estás haciendo a Carlita-chan? ¡Suéltale inmediatamente! ¿Eh? No te preocupes, te llevaré a casa para que te curen. Lo siento Carlita-chan, me temo que no podrás dar un paseo en el parque como querías. Ya veo, tú debes ser la chica que estábamos buscando. Gracias por venir, me ahorraste la molestia de tener que ir a buscarte. El Dr. Kobe me habló de ti y de tu habilidad de parar el tiempo. Es admirable de que puedas manejar tu superfuerza junto con ella. Por lo tanto, la mejor forma de acabar contigo es destruyendo toda la ciudad. Así no podrás moverte y solo tengo que recoger tu cadáver y llevármelo en los hombros. ¿Qué? No, espera. No hagas estallar la ciudad. Está bien, me iré contigo. No lo hagas. Muchas vidas inocentes se perderán. Por favor, detente. Bien, para asegurarme de que no vayas a engañarme, solo te haré explotar en mil pedazos a ti. De esa manera no podrás escapar. Lo siento, pero no puedo permitirte atender más de nosotras, así que te destruiré sin rodeos. Ultimate Thunder. ¡Gracias por salvarme! Por un momento pensé que tenía que irme con ella, o que moriría. Pude haberla derrotado desde mucho antes, pero necesitaba escuchar cuáles eran sus planes. Tuve que matarla rápido para que no aprendiera más de tus habilidades. Debía reconciliarte con tu otra yo pronto, si no, los problemas de tu mundo exterior te van a atrapar y será tu fin. No estaré siempre contigo para salvarte. Está bien, gracias. Te debo una. ¿Qué voy a hacer contigo? Siempre que me voy, terminas malherido o con alguna extremidad rota. No sabes cuidarte a ti mismo, ¿verdad? Lo siento. Traté de escapar de ella, pero me encuentra siempre a donde vaya, no importa donde me esconda. Ni modo, ya que eres un inútil, creo que será más fácil si te presto mi bendición y así podrás escapar si te encuentras en una situación desesperada. ¿Tu bendición? ¿Estás segura de que me la quieres dar? No lo vas a necesitar, sin ella solo eres una mujer normal. Yo me puedo defender sin ella, mañana después de clases te enseñaré a cómo usarla, ¿entendido? Por cierto, tienes el cabello largo, ¿quieres que te lo corte? No gracias, me siento muy bien así con el cabello. Además, ya es demasiado tarde. No, 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 no.